Bueno chicos, antes de empezar el video, discúlpenme por haberme expresado tan vulgarmente en este y en los anteriores videos. Y bueno, vamos a intentar reducir las vulgaridades y nada más. Ahora sí, adelante el video. Señoras y señores, muy buenos días. Estamos aquí con un segundo video con nuestro apoyo, ¿no? Que va a ser aquí mi compañero de acá. Ya, bueno, ya. Vamos a responder en esta ocasión preguntas que solamente hacen, ¿no? Hemos seleccionado algunas que nos han parecido interesantes. No todas, porque si no nos demoraríamos mucho y ya, bueno, ya. ¿A qué hora se hace la tarea? ¿Hay tarea? Bueno, sí hay tarea y mayormente las tareas se hacen en la noche, ¿no? A partir de las 7, 8, aproximadamente. Sí, pero, no sé, no le llaman tareas, le dicen como actividades. Exacto, exacto. Ya. Ya. La segunda, pulmón de vaca, sí, sí. Algunas veces te dan pulmón de vaca, no sé cómo se dice normalmente, pero es que te dan una comida que sea nutritiva, ¿no? Y eso es nutritivo. Va para que contrarreste la anemia y así, ¿no? Y ya. Y hay diferentes comidas. Es un menú muy variado. A veces nos dieron de comer pulmón de vaca. Sí. Y te dan, te hacen anticuchos así, ¿sí o no? Pa' que comas, pa' que pa' que pa' que. Incluso te dan pizza, sí, pero en pan. Ay, sí, una vez nos dieron eso. Tenías que sacar el... Espérate, ¿qué? Tenías que sacar el de tener enamorada, ¿no? De aquí tiene enamorada. Bueno. ¿Cómo te digo, Pa' que? Es bonito, pero a la vez no. Sí, exacto. Hay algunos que nos dejan en la fría, es un pecado, pero no nos hagas recordar. No, no nos hagas recordar. Exacto. Y en algunas ocasiones, digamos, con la... O sea, en algunas ocasiones de las mujeres, ellas tienen que compartir con 40. Dependiendo de cada coar, ¿no? Dependiendo de cada coar. Los varones también, supongo. Algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro coar, bueno, en la residencia de varones, el mínimo de personas que compartías era cuatro. Y el máximo ocho. Sí, exacto. Pero en un cuarto, en un cuarto específicamente, en una habitación, solo habían tres personas. Ah, ya. Y en otra, dos. ¿Por qué? Ah, ya. ¿En qué academia te preparaste? ¿O cómo se llama el libro que usaste para estudiar? ¿Me podrías dar recomendaciones para la entrevista, por favor? Bueno, academia creo que hay algunas academias que preparan. Pero, o sea, te preparan para solamente estar... O sea, para ingresar nada más. Pero no sirve mucho porque en sí no te pegan tantos niveles los que usan. Ah, libro. Carlitos, ¿qué usaste del libro? A ver, te puedes agarrar esenciales de lombreras de razonamiento matemático. O cualquier libro, ¿no? De razonamiento matemático. Pero nivel base, ¿no? Nivel easy. Nivel jardín. Pero sí, agárrate los lombreras. Son buenos, los lombreras. Sí, buenazos. Buenazos. Recomendado. Ay, no, mi celular. Bueno, si eres vivo, te llevas tu celular, pero ocultadito. Sí, pero igual está mal. Está mal, ¿eh? No hagan eso, no hagan eso. Se lo digo por experiencia. Ya, bueno, ya. Pero creo que ese año normal creo que sí se debe aceptar celulares, pero básicos. O sea, así como tu güey, básico. Ya, bueno, ya. Y la mayoría de sus celulares básicos ya tienen alta tecnología, aunque no lo crean, ¿ah? Porque hay algunos celulares que tienen WhatsApp, tienen Facebook, YouTube. De todo, de toda, a la firme, chicos. Casi listado y despotificado, ¿sabes? Explotan. Sí, vamos. Ya. ¿Cuándo habrá otra reunión? Posiblemente, posiblemente la siguiente semana, pero no se sabe todavía. O sea, es que hay algunas reuniones, así, hablando, ¿no? Con los futuros postulantes y, bueno, posiblemente la siguiente semana, pero no sé. Es que no hay mucho tiempo, ¿ve, chicos? Ya. ¿Cómo viste la competencia de una vez? Esa vez cuando postulaste. Cuando postulé. Y lo dio en Lima. Pero, bueno, en Lima sí, veía que todos estaban como que preparándose y duro. Y yo estaba como que, güey, ya mame ya. Pero no, al final sí, creo que sí tienes confianza. No es tan difícil el examen. Pero sí hay buena competencia. Exacto, sí hay buena competencia. Pero no te debes de dejar intimidar, ¿no? O sea. Piénsalo así. Tú te estás tranquilo. Otros se están preparando también, Carlos. Claro. Ya, pues, pero normal. O sea, tú concentra de ti, Carlos. Ya. Gracias. Ya. La siguiente. Ya. Gracias. Una pregunta que debería decir que en... Que en ese año, ¿cuándo serán las convocatorias? Estoy en segundo y me estoy perdiendo. Carlos. Bueno, las convocatorias van a ser desde el 22 de febrero hasta el 14 de marzo, ¿no? Y tu papá, son tus papás, sus padres, sus apoderados, sus tutores. Ellos van a ser los que van a poder inscribir, ¿no? Va a ser online. ¿O no? Sí, creo. Eso más probable. Y ya está ya. A ver. Ay, no mames. ¿En serio se chapan y dice cuáles? Bueno. Depende. Si te agarra vida ya fuiste, pero si te escondes bien. Por ejemplo, una vez nosotros vimos a... A una güey chapándose ahí, raita de dirección. Ya. Hola, una consulta. ¿Sabes de dónde se pueden sacar los ejercicios de ejercicios similares? Como de exámenes pasados. Como cuando buscan exámenes pasados en examen. Buena pregunta, pero... Lo malo es que cuando dan los exámenes, o sea, si dan los exámenes, lo que nosotros nos dijeron... Bueno, a mí me dijeron que le iban a botar a la... Le iban a quemar los exámenes. Literalmente, no encontré un examen así del COAR. COAR, COAR, pero si hay algunos exámenes que te preparan. No sé internet. Hay muchos. Sí. Ahora, exámenes pasados... Creo que eso no te va a servir tanto, pero... Porque el examen es un poco sencillo, por así decirlo, para... Para... Ingresar, pero... Vas a necesitar otros exámenes cuando estés dentro del GUAR, porque... Vas a tener que prepararte de otra manera. Y esos son los exámenes que la he vi, y esos ya... Es bien que tener maña para conseguirlos. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Conmigo será hasta el próximo... Diría domingo, pero eso está verde. Y bueno, recuerden, chicos, cuando tú estás postulando en COAR, tú no puedes decir... Al otro año será. Llega el otro año. Postulas, no ingresas, al otro año será. Al otro año será. Porque ya no va a haber al otro año. Solo es una oportunidad para que ingreses un COAR. Así que les aconsejo que... Que estén pendientes, ¿no? De todo lo que... Lo que te pide el COAR, ¿no? Para que te puedas inscribir y así. Y de que te cerciores de que sí te han inscrito adecuadamente. Porque si no, no vas a poder ser apto y así. Y te van a rechazar. Así como te rechazó ella... Sí mismito, cabrón. Sí, o mi cabrón. No, pero... No, sí, deben de estar bien atentos a eso. Bueno, si quieren ingresar... Siempre el COAR, siempre les va a estar informando y cómodo. Pero deben estar bien al tanto, bien pendientes de eso. Y que no pase un error y que... Y que se les pase la oportunidad. Así como se les pase la oportunidad de esa comedia, cabrón. Bueno, gente. Finalizando con el video de hoy día. Les traigo una noticia muy importante para ustedes. Y también para mí. Ya que va a ser la primera vez en este canal. Que vamos a realizar una colaboración con otro creador. Sí, chicos. Y muchos de ustedes posiblemente lo conozcan. Ya que él es muy famoso. Cuenta con más de 17 mil suscriptores en la plataforma de YouTube. Y en muchas redes sociales le está rompiendo. Sí, chicos. Y bueno, si ustedes han tenido alguna interacción con Aprendo en Casa. O son estudiantes. O son docentes. Muy posiblemente lo conozcan. Ya que él es nada más y nada menos. Aprendo en Casa en 5 minutos. Sí, chicos. Bueno, chicos. Y ustedes también van a poder participar en esta entrevista. Ya que se va a realizar mediante la plataforma Meet. ¿Y cómo van a poder acceder a esa llamada? Bueno, la llamada se va... Bueno, el link de la llamada lo voy a publicar en los comentarios de aquí abajo. El día domingo. Sí, chicos. Así que alisten sus preguntas. Separen el tiempo para el día domingo. Ya que esto no se va a volver a repetir fácilmente. Sí. Y va a ser la primera vez que él también va a dar información sobre cómo se le ocurrió la idea de su canal. O alguna pregunta que ustedes quieran hacerlo. Así que preparen su pregunta y la cosa y el objetivo de la llamada es de que tenemos que llegar nada más y nada menos que a los 100 participantes. Sí, chicos. A los 100 participantes. Ese es el objetivo. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué él es interesante para este canal? Es porque él ha sido un retirado de un coart. Sí, chicos. Él también está en un coart. Y bueno, si ustedes ingresan a un coart, también van a tener la posibilidad de conocer personas muy asombrosas como él. Y nada más, chicos. Sin nada más que decir, me despido. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar.